Miguel y Lucía son mellizos, fue nuestro segundo embarazo, en principio estaban bien los dos, estaban Miguel y Lucía muy parejitos, iban bien de peso, estaban perfectos, pero empezaron a ver que Lucía dejó de crecer. Y bueno, el 2 de diciembre yo noté unos dolores muy fuertes y al día siguiente fuimos y Lucía había fallecido. No nos quisieron informar ni qué día había sido ni nada, porque según la ginecóloga que nos atendió... Y va a ser perjudicial para nosotros. Para nuestra salud mental. Un matiz diferente al que nos enfrentamos en los duelos perinatales es que es un duelo muy poco reconocido, es decir, además del dolor propio de cualquier duelo, estos padres se tienen que enfrentar a un no reconocimiento social, es decir, se encuentran muchas veces con expresiones como, bueno no te preocupes que eres joven, ya tendrás más hijos, que son expresiones que duelen muchísimo, ¿no? Porque dicen, sí, 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 es verdad que podré tener más hijos o no, yo qué sé, ¿no? Pero he perdido a este hijo o a esta hija. A mí me daba vergüenza, ¿no? Que la gente supiera que llevaba a Miguel vivo y a Lucía muerta dentro de mí, porque lo veía antinatural. Entonces el grupo nos ayudó muchísimo, sobre todo a hablar con otros papás, sabíamos la situación que nos íbamos a encontrar cuando los bebés nacieran, tuvimos... Pudimos decidir. Decidir, exacto, pudimos decidir lo que nadie puede hacer, ¿no? Cómo queríamos recibir a nuestros hijos. Hay un proceso también con el propio cuerpo, a veces una sensación de fracaso también para la mujer, y todas las ideas, ilusiones, todas las expectativas que estaba colocada en ese bebé caen. Esto mismo también sucede con el padre y con los familiares que están alrededor, especialmente con el padre, ¿no? Sobre todo a nivel de lo esperado, de la familia a crear, ¿no? Y esto es un duelo que necesita ser transitado y acompañado, y que lleva tiempo. Yo al menos en mi casa sé que iba a tener a Miguel y a María y a Lucía, por supuesto, pero el padre ese que se va de casa con toda la alegría que va a recibir a su hijo o a su hija, y se vuelve para casa con nada, y más ahora que me he enterado hace poco que han quitado el permiso de paternidad, vamos a ver, es que aunque se te haya muerto el hijo, has sido padre. Qué bien que estuvieran reconocidos los permisos al duelo en general, ¿no? Cuando se muere alguien muy cercano y como no un hijo, pudiera haber un permiso y un tiempo suficiente reconocido por la sociedad para poder transitar ese tiempo. Entonces, desde salud mental y desde una sensibilidad por estas familias, pues lo primero es la acogida, el darles voz, que puedan expresar sin ser juzgados, que puedan poner nombre a su bebé, reconocer el haber sido madres y haber sido padres durante el periodo de la gestación, y el ser acompañados evita un trauma acumulativo, digamos, porque cuando nos suceden traumas en la vida, el apoyo y el sostén social es fundamental. A mí me daba mucha vergüenza venir al grupo, yo estaba muy embarazada, encima de ser un embarazo gemelar, tenía mucha barriga y me daba reparo por las otras familias, porque dices, ellos están pasando por una pérdida, llegas allí embarazadísima, Miguel sigue aquí y también está, no sé, lo veía como un poco violento y nos sorprendió gratamente. David no quería al principio venir, le daba... No, yo creía que eso no me iba a ayudar en absoluto, y fue llegar allí y derrumbarme, literal. Y hasta me emociono ahora de recordarlo. Y me hizo más bien a mí que a mi mujer, eso lo tengo clarísimo. Y la verdad es que eternamente agradecido. No sería la misma persona, o sea, la misma persona no soy.